¡Vamos a reír la vida! ¡Cállate la mano mientras! ¡Cállate la mano mientras! ¡Cállate la mano mientras! ¡Cállate la mano mientras! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no! Siempre me llamo ¿Se ha창ado quien vas a irme? ¿Le creer lo que meんとlerozan tij ко eens mi pero? ¿K extreme dos dedos en la segunda? Quiero obviar con latinoamericanos como todos Que no te las pinzas, que no te las apura Eres un latino normal Que vaya de protestar A Jesús que es pares que habrá buscado Ahora eres un solacabal Pasillo del tiempo y no hace rato Y no todavía sigues con otro social Que no te conozco en el descuento de la raza oscura Deja de creerte que eres superior Eres un latino normal Deja de adentro estar A Jesús que es pares que habrá buscado ¡Todo eres un tesito mal! ¡Gracias! 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 Ahora Ahora La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza La colonia me ha convertido en los peores de la fuerza ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gracias Anunciamos nuestro retorno a los accionarios Bueno ¡Bien! 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 No queremos más, no queremos manipular No queremos más, la política violenta No queremos más, no queremos manipular No queremos ni libertad, no queremos poder No queremos educación No queremos libertad No queremos más, no queremos más No queremos más, no queremos más Gracias por ver el video